hola mis fabulosas bienvenidas una vez más a mi canal bueno señores en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo el review o conociendo la nueva crema de urbán de que de la gama obviamente nake skid la one done esto es una base una crema realmente ellos lo llaman una crema híbrida porque tiene la combinación perfecta de los beneficios de una base y la hidratación de una crema esto para mí es más o menos como una bb cream aunque tengo que confesar que dudé mucho en obtener este producto porque yo no soy muy amiga de las bb cream yo realmente cuando usé o probé las bb cream por primera vez fue con la famosa crema esta de skin 79 que venía en el pote rosado que fue todo un boom y eso entonces yo la compré y la probé y tal pero a mí no se me terminaba como de asentar en el rostro y si yo me pasaba las uñas me rascaba o algo así se me quedaba el producto en las uñas era como que no se terminaba sentar era como una crema que tenía y permanente y para mí era bastante incómodo se me manchaba la ropa entonces esa fue mi experiencia mi primera y mi única experiencia con la bb cream y yo dije no compro más porque esto para mí no funciona han pasado los años y salió ésta he visto mucho review y sentía la curiosidad y tal llegó ahora aquí hace fuera españa y de mirar la voy a comprar a ver qué tal me va con ella y bueno tengo que decirles que no me ha ido tan mal como me fue con la primera bb cream no es una bb cream es una crema híbrida pero para mí o para los defectos es más o menos como una bb la gente de urban decay promete que este producto lo que va a hacer es disminuir y difuminar instantáneamente todas las marcas manchas e imperfecciones del rostro y que va a unificar totalmente el color del mismo o sea que las rojeces que yo tengo en el rostro que es lo que me sobra se van a desaparecer por completo también es una realidad que este producto contiene esferas que son difusoras de la luz y esto lo que hace es instantáneamente borrarte todas esas imperfecciones digamos que es como un camuflajeado ahí que se pone en el rostro y que disimula perfectamente todo tiene un factor de protección solar de mente y dicen ellos que usándolo continuamente durante ocho semanas va a unificar el tono de tu rostro también va a minimizar la apariencia de los poros y que usándolo durante 12 semanas vamos a obtener una piel mucho más firme yo bueno este producto tengo usándolo como dos o tres semanas y no he llegado a las ocho y mucho menos a las doce así que si esto cumple todo lo que dice es una maravilla sinceramente es una maravilla fórmula es bastante ligera hidrata muchísimo bien en seis tonos que eso no me gusta porque realmente debería existir una una gama bastante amplia y no seis tonos en total eso deberían extenderlo un poco mi tonalidad es la tonalidad light y viene 40 mililitros que viene a ser 1.3 onzas pero yo sí creo que esto es un producto para hacer su maquillaje del día a día no para cuando uno necesita un maquillaje mucho más elaborado no pero sí para el día a día ahora que estamos en verano que nos maquillamos poco que no queremos como la cara muy pesada o muy agregada pues este producto es efectivo o yo lo creo propicio para eso yo me lo he puesto casi que todos los días bueno no todos los días pero casi todos y si tengo que decir que me cubre bastante bien con yo tengo la cara ahora mismo con mi crema nada más entonces ahorita me lo voy a poner aquí en cámara con ustedes para que vean qué tal va yo sí creo que es un producto que a mí me ha cubierto muy bien arrojece siento que me hidrata se sienta bastante bien pero creo que si hay que sellarlo con un poco de polvos me dura mucho en el rostro obviamente no me dura hasta las 12 de la noche perfecto pero si puedo decir que tiene una muy buena durabilidad yo me lo he puesto a las 10 12 10 11 12 de la mañana y he vuelto a casa 7 8 de la noche y todavía tengo pronto no lo tengo intacto porque realmente no lo tengo intacto pero si tengo un maquillaje digamos que más o menos de ese cómo se usa producto bueno por eso es que se llama one done porque porque luego de tu crema hidratante no hay necesidad de ponerte ni prebase ni nada por el estilo usted se pone esto y listo por eso que se llama one done un solo paso y listo entonces yo lo que voy a hacer ahora es que me lo voy a poner el rostro para que ustedes vean cómo me cubre el arrojece y bueno ya volvemos para dar nuestro juicio final a este producto bueno me va a poner el producto con la beauty blender así que vamos a empezar y me lo distribuyo muy bien por el rostro bueno y como pueden ver tengo bastante disimulada las rojeces ya no tengo las mismas rojeces del principio el producto se asenta bastante rápido para hacer una crema híbrida se asenta bastante rápido si obviamente es necesario sellar con polvo porque si es necesario pero no es una cosa que tú digas de que está súper fresca súper mojada no se sienta muy muy rápido así que bueno yo voy a terminar de arreglar esta cara fabulosa y continuamos con el vídeo poner este rostro todo fabuloso vengo a dar mis conclusiones sobre el producto realmente es un producto que me parece de muy buena calidad me parece muy bueno me encanta el packaging la forma que tiene que sea de plástico todo eso me gusta me gusta la tonalidad que realmente va adecuada o exacta con mi tono de piel todo eso me gusta pero esto es un producto que yo realmente no volvería a comprar esto ya es mi opinión personal es mi opinión personal es basado en mi experiencia no es que sea malo a mí me ha ido bien me ha funcionado el tono va perfecto con mi piel como ya dije todo está en orden realmente corrige es bueno ahora que estamos en verano todo eso es bueno pero no encaja en mis gustos no encaje de mis preferencias eso es todo o sea no es que no es él soy yo el problema no encaje en mis gustos de mis preferencias en cuanto a este tipo de producto me pasa como lo que siempre me pasa con los labiales líquidos por muy buena que sea la fórmula todo el mundo le funciona pero a mí no me terminan de convencer entonces este producto yo obviamente lo voy a acabar porque obviamente lo voy a acabar pero no vuelvo a comprarlo pero como ya dije yo soy más de bases es verdad que las bases con el transcurso del día también se van quitando se van y vaporizando yendo que se yo igual que esto obviamente esto es más rápido que una base pero yo soy más de base yo no soy de cremas de bb cream o al que le guste la bb cream si se los recomiendo con los ojos cerrados se los recomiendo pero a ni nunca no no manita arriba si les gustó este vídeo si tienen un comentario por favor me lo dejan en los comentarios valga la redundancia alguna pregunta lo que sea lo que quieran decirme me lo dejan allí también está mi email en la cajita de información y yo por mi parte como siempre les digo le dejo en la cajita de información todos los links de interés a todas mis redes sociales y si usted no se ha suscrito en el botoncito rojo que está abajo suscríbase y usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao